¿Meg, mi cielo? Sí, mamá. Bonnie quiere que cuides a Susie y a Joe mientras está de viaje. Ay, ¿qué? ¿Por qué yo? Yo no quiero tener que cuidarlos. Y Bonnie dijo que eres muy bonita. Pero no... ¿Cómo salió ese tema? Ah, bueno, estábamos hablando de gente bonita y... Y mencioné a Rachel Maddow y ella tomó la batuta desde ahí y dijo Meg Griffin. ¿Quién es Rachel Maddow? Una modelo. Ah. Sí. Está bien, las cuidaré. Gracias.